¿Qué fue lo que dijo? Estoy quillao con el mundo, la soledad la desenfundo Yo la escucho y voy sintiendo que caigo hasta lo profundo Un desahogo, casi un despojo Líbrame lo malo y analiza cuenta bien que par de esos no son pecados Vivo en un mundo donde el arco iris no tiene colores Donde el blanco y el negro son amigos y comparten dolores Donde nada es todo y la felicidad se vive, se vive, se vive Solo un montón de disfraces, unas cuantas frases y se gana Si es igual lo mismo, el diablo baja el ritmo, se desgana Tú besas tu pana desviado, le dices parar Él se siente nada, saca una plástica, te dispara Te hace mermelada la cabeza, necesito eso Otros por mirar, le explotaron las gomas en el expreso Mucho retroceso de humanidad, tengo creepy expreso Y voy a despertar a tiempo con el sol, ya no hay regresa Tú me dices, ni discuto Habla mierda, te ejecuto Sé que roncan como hijos de Buda Pero ponte bruto, si te cuento todo lo que he hecho Puede que des bruto pa' que sientas casi una cesárea Pero sin el fruto Vivo en un mundo donde el arco iris no tiene colores Donde el blanco y el negro son amigos y comparten dolores Donde nada es todo y la felicidad se vive, se vive, se vive, se vive solona Vivo en un mundo donde el arco iris no tiene colores Donde el blanco y el negro son amigos y comparten dolores Donde nada es todo y la felicidad se vive, se vive, se vive, se vive solona Llevo rato esperando el momento de los retratos Subir al penhouse, fumo a vapor, son flores, ya no hay saco Tú le metes bien, pero es que en verdad yo no se lo saco Escucho a Mike Cassiano en cada arrebato El musical relato, no los mato, trato y el contrato Sabes, no la maco y que podemos dañarle el retrato La vida en segundo y sigo vivo porque no ando junto Y porque son tus deudas las que pagarás en este mundo Y yo te he dado la mano, el codo, el hombro, la mitad del pecho Y tú sigues durmiendo, yo te espero, soy socio de hecho Ahora estoy pa' mí, me importa un carajo lo que tú opinas Si hago yo ver balas y dan más peine, todos quieren que siga, ¿verdad? Vivo en un mundo donde el arco iris no tiene colores Donde el blanco y el negro son amigos y comparten dolores Donde nada es todo y la felicidad se vive, se vive, se vive, se vive solo una Vivo en un mundo donde el arco iris no tiene colores Donde el blanco y el negro son amigos y comparten dolores Donde nada es todo y la felicidad se vive, se vive, se vive, se vive solo una vez Y se acaba, oye, que fue lo que dijo Dice, de bichote Diablo Mike KK100 White Lion Yo me pido Y yo Yo me pido Yo me pido Gracias por ver el video.